Gracias a Dios amanecimos otro día y los planes de hoy, voy a ir a agarrar un café de panera y no estoy segura que quiera un panecito. Prefiero hacer hambre porque vamos a ir con nuestros primos Nena y Benjamín a comer a Gringo's Restaurant. Es así porque es como la huella de un oso, ya le dije en forma de un oso, ya le veía como la cabeza aquí y las patas así, pero no, es la mano de un oso, como la mano de un oso, y así les dicen Berklo. Ok, vámonos para recoger a Nena y a Benjamín. Aquí ya llegamos a Gringo's, ella es mi prima Nena y vamos a ver qué comemos. Adiós. 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 Adiós.